Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo video en el canal Vamos a hablar del drama El Afecto del Rey Como saben, este drama que traigo siempre en el canal Que nos gusta tanto ver, teorizar Ver resúmenes, ver curiosidades, ver el rating Ver detrás de escena, ver teorías ¡Cállate! 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 Y en esta ocasión vengo a traer otra teoría O aún más que nada una pregunta Más que nada centrándome en los dos villanos de esta gran historia Que es el principal villano, Lord Sang-Gyon Y el súbdito, el que le hace caso pero que no deja de ser malo El Inspector Hoon, el padre del protagonista, He-Won Algo me dice que muchas personas morirán En este video me quiero preguntar ¿Cuál sería el final de estos villanos? ¿Qué podría pasarles? ¿Cómo podrían acabar? ¿Acabarían bien? ¿Acabarían mal? ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? Más que nada es un video para teorizar, para jugar Para que más o menos intercambiemos ideas de lo que puede pasar Porque obviamente ustedes en los comentarios me van a dejar Sus teorías de lo que puede llegar a pasarle a estos dos personajes De acá al final Por su parte, el Inspector Hoon podemos decir Que en el último capítulo, en el capítulo 14 Tuvo una charla con el Comandante Hoon Se ve que ellos empezaron juntos Y el Inspector Hoon era distinto a como es ahora No era esa persona sangrienta Incluso dio como a entender Que no tuvo opción de elegir Y por eso le sigue la corriente A Lord Sanguion Incluso mató por él Cosa que él antes no hacía Y tomó ese camino que es el malo ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Yo creo que este personaje los puede sorprender Porque vemos que él ama y quiere mucho a su hijo A pesar de que es medio malo y toda la cosa Él quiere mucho a He-Won Y yo creo que va a dar la vida por su hijo Y más si el Lord Sanguion se mete con él Porque en algún momento yo creo que el Lord Sanguion Se va a querer meter con He-Won Y vemos que el Inspector Hoon va a tener que ayudar a su hijo Y estar contra su jefe El Lord Sanguion ¿Para qué te digo que no se siente? Entonces yo creo que este personaje El Inspector Hoon Creo que va a tener un mal final Yo creo que va a terminar muriendo No sé cómo Pero yo creo que no va a vivir Para contar las cosas Usted es diabólico Incluso vimos que en el último capítulo Descubrió que el rey LeWi en realidad es amigo O sea que él mató Al príncipe LeWi en el pasado Y se equivocó Vamos a ver qué hace con esa información Ya que a él no le conviene soltarla ¿De dónde salen estos rufianes? No le conviene ir a decirle a Lord Sanguion Que él se equivocó en el pasado Y mató al verdadero príncipe heredero A él no le conviene para nada Porque el Lord Sanguion lo va a mandar a matar a él ¿Por qué me persigue la desgracia? O sea LeWi seguro que la va a dejar Porque no le queda otra Por más que no quiera Aunque se se Porque Lord Sanguion Si se entera que es mujer No le importa Le va a decir que se sigue haciendo pasar por LeWi Y la va a mantener ahí en el trono Pero más amenazada Esto se va a poner feo Pero al inspector Hun Lord Sanguion se lo va a deshacer Entonces yo creo que el inspector Hun Tiene un final trágico Para mí en esta historia Pero que puede estar relacionado Con Lord Sanguion Y vamos a Lord Sanguion Se va a poner interesante Yo creo que este personaje Lord Sanguion Que es el villano de toda esta historia Que vemos desde el principio del drama Con el antiguo rey No el padre de Dami Sino el antiguo Que fue cuando mandó a matar Al padre de King Gaon Al maestro Del príncipe LeWi Porque no le caía bien O no me acuerdo por qué Ella desde ahí mostraba Como esa cara perversa Esa cara mala Después vimos Como Lord Sanguion Se llevaba mal Con el anterior rey Que murió hace poco El padre de Dami Y ahora vemos Que el rey LeWi Lo está controlando Incluso amenazando Con aniquilar A toda su gente alrededor Entonces este personaje oscuro Este personaje Que es el villano De esta historia Yo creo que puede tener Un final trágico Pero más que nada Porque yo creo Que el inspector Hun Puede ser que acabe con él Yo creo que estos dos personajes Tanto como el inspector Hun Como Lord Sanguion Van a tener un final trágico Si es que el drama Termina bien Si el drama tiene que tener Un final feliz Ellos tienen que terminar muertos Lamentablemente Yo creo que el personaje Del inspector Hun En algún momento Va a mostrar Como ese arrepentimiento Incluso yo creo Que podría llegar A fallecer En las manos de Hiwon Llorando Y arrepintiéndose de todo Esto no era parte del trato Pero bueno Por ahora son todas teorías Así que ustedes Abajo en los comentarios Me pueden dejar Que piensan Que va a pasar Con estos dos personajes Lord Sanguion Y el inspector Hun Finalmente Les llegará El juicio final A ellos El karma Les volverá Van a pagar Por todos sus pecados No Que piensan Sobre cual va a ser El final de estas dos personas Ellos ya están Con Dios Me interesaría mucho Ver sus comentarios Y dialogar un poco Intercambiar opiniones Sobre lo que podría pasar De acá al futuro Así que bueno Muchas gracias por el video No olviden dejar su like Y suscribirse Para más videos así Si les gusta Se van a ver muchos videos más Del afecto del rey Así que bueno Sin más que decir Nos vemos en la próxima Más Nickplay Chao Hasta la vista Ahí tenés Chau